¿Qué es lo que ha dicho Sergio? ¿Qué es lo que ha dicho Sergio? El transporte, los aviones, los barcos, los trenes, los colectivos. Creo que este es un paso muy importante que le tiene que servir y llegarle a los senadores que tienen la responsabilidad. Los pocos días que faltan para rechazar esta ley. Es la antesala al gran paro nacional que vamos a llevar adelante el día jueves, donde no se tiene que mover una hoja para que el gobierno entienda que este modelo económico no se soporta más. Donde hay millones de argentinos que la están pasando muy mal, los jubilados, los comedores populares donde no llegan los alimentos y los aumentos permanentes de los alimentos. Así que compañeros, los felicito. Estamos recorriendo todas las actividades. Ahora me voy a recorrer los compañeros de la recolección que también están llevando adelante esta asamblea. Y el 9 día jueves paro general y no se tiene que mover nada en nuestro país para que este gobierno de derecha que ataca permanentemente los derechos de los trabajadores entienda que si no cambia este modelo económico, darle lucha a sindical, la lucha a los trabajadores va a seguir en aumento. Así que compañeros, un aplauso para ustedes.